Hola y sean bienvenidos, a estos anuncios, debido a problemas en mi internet, es mas llevo dos semanas en internet, así que no podré subir o hacer vídeos por un buen tiempo, así que subo esto para que ven que no me he muerto completamente, así que en lo que he podido, subiré dos episodios de making things, para compensar, y pues no podré subir algo el resto del mes, pero estoy intentando hacer que este canal tuviera actividad, sin mas por el momento, me despido. Gracias por ver el video.